Y hoy vamos a hablar de una noticia de último momento, ¿Por qué Eliezer Uchin dejó a Benjamín Vicuña en su momento más difícil? La joven de 32 años tomó la decisión de separarse mientras el actor chileno aún lidia con el drama de la salud de su padre, internado en Santiago de Chile. El lunes 29 de agosto informaron el LAM que la pareja de Benjamín Vicuña y Eliezer Uchin llegó a su fin, luego de 8 meses de relación que parecían perfectos. Nada anticipaba la ruptura, que como una bomba estalló en la vida del chileno en su peor momento. Él no se lo esperaba, el tema es que tenían vidas muy diferentes, Benjamín está laburando en Chile y ocupándose de su papá, que estuvo con algunos problemas de salud. Ahora ya se encuentra estable, contó Janine a la torre al anunciar la separación que, al parecer, tiene su explicación en los diferentes tiempos de cada uno. Según la angelita, las diferencias de agenda pudieron más que el amor. Y la hija de Karin Celuchín, la amiga de Pampita, no logró compatibilizar sus frecuentes viajes laborales con las idas y venidas de Vicuña. Más en las últimas semanas, cuando el hombre debió volar de urgencia de Buenos Aires a Santiago para acompañar a su papá, internado por un severo cuadro de salud en la clínica Los Condes. Apenas se enteró que su padre había empeorado, Vicuña se subió a una compleja logística de viajes para cumplir con las funciones teatrales del Metro Ruling, en Buenos Aires, y poder acompañar a Juan Pablo Vicuña Parot, con quien en el último tiempo había tenido un acercamiento luego de años de distancia en su relación. La verdad que es muy triste la separación, ya que parece que Eliezer Luchín no se bancaba la distancia ni los tiempos de Benjamín Vicuña. Y por su parte, el actor chileno decidió poner en prioridad la salud de su papá, poder cuidarlo y estar cerca de él. Ahora te queremos preguntar y deja tu comentario. ¿Qué te parece la actitud de Benjamín Vicuña de decidir pasar un tiempo con su padre por su grave estado de salud y no quedarse en Buenos Aires? ¿Te parece que el chileno decidió bien? ¿Te parece que lo decidió mal? ¿Queremos leer tu opinión al respecto? También te pedimos por favor dale me gusta a este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos.